Bienvenidos a Player 2, donde verán gameplay, reseñas y más, este es el Bonus Stage, el DLC, el capítulo extra de la sección de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables, ¡comenzamos! Spyro Reignited Trilogy, desarrollado por Toys for Bob y publicado por Activision, es sin duda alguna una compilación más que apelan a nostalgia, específicamente de los jugadores de finales de los 90, que conocemos bastante bien a nuestro dragón morado, al cual ya le faltaba bastante atención, pues aunque había salido en Skylander, sus propios compañeros le quitaron el protagónico, rápidamente para aquellos que no conozcan Spyro, este es un título de plataformas en 3D, básicamente lo que haces es controlar a este dragón llamado Spyro, que tiene dos ataques, lanzar flamas y embestir, y que para moverse puede utilizar sus alas, para planear de plataforma en plataforma, tienes un gran mapa que explorar, para conseguir coleccionables y resolver los problemas de cada uno de los personajes o NPCs que aparecen dentro de este mapa, problemas que se resuelven saltando plataformas complicadas u obteniendo más coleccionables, además que varios de estos mapas funcionan como hops o concentradores de otros niveles que tienes que jugar, los niveles están diseñados para que explores cada rincón, aunque por su viejo diseño, algunos pueden ser algo confusos, para esto Toys for Bob decidió poner más pistas para aquellos que no hayan tenido contacto con los viejos juegos, tanto en la pantalla, es decir en la interfaz, como en los menús, información más que nada del progreso que llevas en cada uno de los mapas y niveles, entre otras cosas de lo que hizo Toys for Bob, fue el desarrollo completo de nuevas animaciones para cada uno de los personajes, de los tres títulos, esto se ve reflejado fuertemente en el primero, donde cada uno de los dragones viejos que rescatas, tienen sus animaciones y hasta casi su propio diseño, también de nuevo contenido están nuevos retos para conseguir más orbes en los últimos dos títulos, tanto en la versión original en inglés, como en la versión en español, se nota un gran trabajo de voz, en el caso de inglés es porque tuvieron que retrabajar con nuevas voces y comparte el elenco original, en el caso de español, es un trabajo completamente nuevo y muy bien logrado, la experiencia es un 90% fiel a la original de los tres títulos, si bien Toys for Bob tuvo que adaptar los controles para hacer el paso a la nueva generación un poco más fácil y sencillo, la experiencia queda casi sin tocarse, al contrario se mejora por lo antes mencionado en las animaciones, en el audio, como los diálogos e incluso la remezcla de la música, y obviamente la mejora gráfica que tienen todos los mapas y los diseños, especialmente el de Spyro, Spyro Renekte Trilogy nos trae tres juegos decentes de plataforma, si bien muchos elementos ya se sienten bastante viejos, se puede rescatar todavía un gameplay bastante decente, así como personajes bastante interesantes y atractivos, no hay duda, esta trilogía apela a la nostalgia de los jugadores de aquella época, pero bien puede servir para reintroducir a Spyro y su franquicia a las nuevas generaciones. Gracias.